Gracias, señor ministro, por la comparecencia y por sacarnos y darnos la luz ya de quién va a ser el nuevo gobernador del Banco de España. Yo, antes de venir a la comisión, escuchaba un diputado del Partido Popular que le preguntaban los periodistas, en esa idea de conseguir la noticia antes de que se produzca, si podía contar quién iba a ser el nuevo gobernador, y decía «no lo digo porque quiero seguir siendo diputado de esta Cámara». Digo esto con conocidas ya los datos, que digo por la velocidad de las noticias que se están produciendo en los tiempos en los que vivimos, y decir que el candidato que nos presenta, después de escuchar el currículum, tiene sin ninguna duda un currículum bueno, positivo, y le presuponemos, por tanto, conocimientos y capacidad suficiente para presidir y gobernar la institución del Banco de España. Pero, lógicamente, será su actuación en el día a día, en la vida cotidiana, la que va a determinar la opinión que vayamos forjando, no solo de la eficacia, sino de la profesionalidad y de la independencia que usted mismo decía en su presentación, y que entendemos que deben determinar permanentemente su gestión. En este sentido, y no coincidimos con alguna otra intervención anterior, bueno, queremos, sí coincidimos en esta parte última, queremos reconocer el alto prestigio de los profesionales, técnicos e inspectores que prestan sus servicios en el Banco de España. Pero no podemos valorar, y en esto sí, no coincidiendo con alguna otra opinión, de forma positiva, el papel que el gobernador saliente ha realizado en el desempeño de su función. Ni siquiera por razones diplomáticas hoy podemos valorar esa gestión. Porque entendemos que, más que cumplir con las obligaciones y funciones propias del supervisor, se ha dedicado en demasiado y durante demasiado tiempo a verter opiniones políticas sobre temas que no son de su competencia, sobre pensiones, sobre reformas laborales o sobre moderaciones salariales a los trabajadores y trabajadoras. Además, se ha demostrado que tales opiniones y que tales reformas, por tanto, no solo no han resuelto los problemas de nuestra economía y del empleo, sino que lo han agudizado, se ha agudizado la recesión y se ha incrementado el número de parados en nuestro país. Y ya está demostrado a esta altura de nuestra vida democrática y política y económica que el auténtico talón de Aquiles, y los acontecimientos así lo determinan, de nuestra economía se encuentra en el sector financiero y especialmente en la deuda privada. Pero también, desde nuestro punto de vista, en la política fiscal, en el ajuste que se está siguiendo solo por la vía de los recortes, que no están ayudando precisamente a que se dinamice nuestra economía y el empleo, sino que camina en la dirección contraria. Y, además, se ha abandonado la vía que nosotros venimos defendiendo insistentemente, que es la vía de buscar los ajustes por la vía de los mayores ingresos en la lucha contra el fraude fiscal y las reformas fiscales progresivas, que entendemos que en este momento de nuestra crisis y nuestra situación tendrían que estar acompañando las políticas del Gobierno, porque acompañaron la regresión, la desfiscalización que se hizo de las cuentas españolas, precisamente acompañaron los tiempos de la famosa bonanza y del famoso incremento de la burbuja. Nosotros esperamos y deseamos que el nuevo gobernador que nos propone, que será obviamente elegido, se limite fielmente a cumplir con sus obligaciones, responsabilidades y competencias de supervisor real del sistema financiero. Reiteramos que el Banco de España cuenta con una plantilla de alta profesionalidad en los niveles tanto administrativos como técnicos como de inspección, a pesar de las campañas de desprestigio de que están siendo objeto de manera sistemática. En este sentido, resulta incomprensible que se haya contratado con empresas externas la evaluación y auditoría del sector financiero, renunciando a los recursos humanos, conocimientos y profesionalidad del equipo técnico de nuestro Banco de España. En base a ello, le quiero formular, si me lo permite, tres preguntas concretas. Si ha sido el Gobierno quien ha tomado la decisión de contratar con las empresas de consultoría y auditoría la evaluación de las cuentas de las entidades financieras, si ha sido una imposición y si ha sido así, ¿de quién o por quiénes? ¿Y cuánto supone el coste? Y, concluyendo, decir que en este tiempo de incertidumbre y de informaciones cruzadas, hemos conocido en esta misma mañana que el Fondo Monetario Internacional habla de necesidad de 40.000 millones de euros y hemos conocido al mismo tiempo que un portavoz del Partido Popular Europeo ha hablado de la necesidad de entre 80 y 100.000 millones de euros. Yo creo que esto crea mucha incertidumbre, evidentemente, en los mercados y que esperemos que se despeje con esas auditorías el día 11 y el día 17 del mes de junio, que, como todo el mundo sabe, se van a producir. Y, en base a eso, le queremos hacer finalmente ya dos preguntas y, si tiene a bien responderlas, se lo agradeceríamos. Si tiene el ministro la percepción de que el Banco Central Europeo, a resultas de lo que estamos conociendo, está incomodado o incómodo en la forma en que se está gestionando la reestructuración del sector financiero. Y, la segunda, si va a significar más ajuste a las cuentas españolas la decisión del rescate de los bancos, aunque sea por la vía que estamos conociendo, vía Gobierno, vía FROD. Nada más, muchas gracias y reitero el agradecimiento por su comparecencia. Sí, en los dos minutos que dispongo, decirle, señor ministro, que le agradezco la parte de la explicación en lo que tiene que ver, pues, con la ironía del diputado, que quería seguir siendo diputado. Pero hay un par de preguntas que a mí me parece que tienen importancia y, de cualquier forma, es su decisión de responderlas o no. El prestigio del personal del Banco de España, hay mucha gente que se pregunta por qué no se han hecho esas auditorías por el propio Banco de España, ¿no? Porque, evidentemente, lo que se traslada es la desconfianza, me imagino que es así, de los mercados, ante el propio Gobierno, el propio Banco de España y los propios bancos españoles en cuanto a las cuentas, ¿no? Pero nos ha llegado ese clima de malestar de la parte del personal del Banco de España y que tendrá que acompañar un proceso que viene muy duro, sin ninguna duda, ¿no? Y la parte del coste y quién lo paga, bueno, pues, o si ha habido presiones o no, pues, es algo que sí… más relativo, pero que también tiene algún interés. Pero, sobre todo, si tiene una previsión y si nos gustaría conocerla, de si la operación que se va a hacer de ayuda a la banca española va a tener contrapartidas de recorte, de nuevo, en lo que son las cuentas públicas. Nada más. Muchas gracias.